El pasado 1 de abril del 2023 se dio apertura el primer torneo entre empresas contratistas en la cancha Libertadores, con muy buenas propuestas de encuentros deportivos de muy buena calidad de juego en los 14 equipos participantes. La verdad que este torneo tiene muy interesante porque es uno de los amigos que es encargado de hacer, de motivar a esta gente, es el amigo James Cano, que es el que está de pronto motivando a la gente de refinería, de la gente de las empresas contratistas para que venga y haga deporte. Este torneo se juega los días lunes, los días jueves y los sábados. Hay 14 equipos participantes y realmente lo que quiere el amigo Cano es que se integre todas las empresas, se integre el personal que trabaja allá y que esto sea un torneo como recreativo, un torneo familiar. José Quiroga, organizador del evento, entregó más detalles del nivel competitivo del evento. A nivel competitivo pues habrán algunos equipos que están pues debidamente, como dice uno, armados, porque hay jugadores que juegan y están jugando en esas empresas, están trabajando en esas empresas, entonces van a ser un poquito competitivos, pero hay otras empresas que sí, que vienen por hacer deporte, para compartir con su familia, con sus hijos, con sus señoras y la verdad pues va a ser interesante porque es un torneo que lo importante es integrar a la familia de todas esas empresas contratistas. Y la invitación es para la comunidad de Barranca Bermeja para que hagan parte de estos encuentros deportivos de gran magnitud en el fútbol recreativo de Barranca Bermeja.